Nuestras modelos visten de Silhouette Boutique en Atorrey con teléfono 787-751-0814 Oye, si quieres ganar mucho dinero pendientes al show de The Wall mañana las claves de DirecTV y este próximo miércoles vas a poder jugar con el duplicador gracias a DirecTV recuerda que puedes tener todo el entretenimiento de DirecTV llamando ahora mismo, llamo ahora mismo que en 48 horas antes te ponen el DirecTV en tu casa 620-5220, 787-620-5220 así que pendiente mañana las claves de The Wall y el miércoles voy a preguntar si te sabes las claves para que juegues conmigo el 21 y ahora nos vamos con el carrito de compra selecto estamos preparados, vamos a jugar con el carrito de compra oye, esta noche el carrito de supermercados selectos está lleno de calidad de productos selectos y Malta Petit, la tengo aquí, ya la tengo, oye, esta me la trajero porque está frita mira, esta es la Malta Petit, es un éxito la Malta Petit, mira lo que nos gusta además la compañía Pepsi Cola tiene una gran variedad de productos de la más alta calidad como lo son Pepsi, Seven Up, Zonky, Tropicana, Aquafina, Néctares y Malta Petit quédate en casa disfrutando tus comidas y meriendas con el sabor único y diferente de la nueva Malta Petit oye, Alex, supermercados selectos es una empresa netamente puertorriqueña sirviéndole a Puerto Rico por más de 40 años oye, me llama ahora mismo 641-2178, 641-2178 para que juegue conmigo con el carrito de compra de selecto hola, buenas noches hola hola buenas noches ajá, buenas ¿quién me habla? ¿quién me habla? hola ¿quién me habla? Edgardo Edgardo, ¿de qué pueblo tú eres? de Caravilla Edgardo, mira, baja el televisor para escucharte yo bien acá baja el televisor completo, escúchame por el celular el volumen, baja el volumen ya, ya, ya ok me dijiste que tu nombre es, disculpa Edgardo Edgardo, ¿quién tú quieres que lance el carrito selecto por ti en la noche de hoy? puede ser el productor, puede ser Jaycee, puede ser Moisés, puede ser, oye, ven acá, mira puede ser Carlos, Carlos no ha tirado todavía el carrito Carlos, Carlos, Carlos ¿cómo? ahí está Carlos, ahí viene Carlos, ahí viene Carlos vamos Charly, vamos a darle Carlos, ahí viene Carlos se va el carrito porque se va ahí está, Carlos mi amigo Edgardo está en su casa y esta compra es un éxito para él es un perú, ¿verdad que es un éxito para ti? en esta cuarentena, mira, ese carrito está, pero mira, repleto de cositas para toda la familia Carlos, sin presión pero quieren, lo necesitan eso se va, eso se va hoy eso se va hoy espérate Carlos, pero espérate, espérate, espérate Carlos está nervioso, está nervioso Carlos me da rayo pero ¿qué pasó? pero ¿qué es eso? pero ¿qué le pasó? oye pero Jacy mira, controla el equipo tuyo, dile ya sabía yo, el café cotito se lo tomó Carlos mira, cotito, el café tuyo se lo tomó Carlos ay, 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 ok, ok con quién estás en tu casa, con quién estás en tu casa con mi esposa y la nena con tu esposa, tu esposa y la nena, vamos allá con mi esposa y la nena, sí ¿preparado? se fue el carrito, se fue Carlos, llevas un año sabiendo que yo cuento aquí, mijo tú sabes que yo voy allí y digo, tres, dos vale, ¿verdad? ok no se fue, se fue ya Carlos va por un año allá, bendito sea Dios Carlos, Carlos, tres, dos, uno nos fuimos, Carlos se fue el carro se fue, se fue se fue se fue oh, no no pudo ser, nosotros nos vemos el miércoles Dios me lo bendiga a todos lo próximo, Hexatlón Dios me lo bendiga a todos Buenas noches Dinero, Dinero quédate en casa quédate en casa, tranquilo quédate en casa show de juegos concursos modernos hermosos gracias por ver el video